...como muralista en relación de dependencia de la Municipalidad de Beriza, la División de Cultura de la Municipalidad de Beriza. Más que nada quería mostrarles un proyecto que estoy trabajando desde precisamente el año 96, que se llama Proyecto de Muralismo en Ruta, que busca llevar un mural gratuito a cada pueblo y un mural que represente la historia, la identidad y los personajes de los pueblos donde se realiza. La idea que me generó hacer este proyecto es porque yo considero que el muralismo tiene que ser una herramienta para la defensa de la identidad, que está muy vapuleada últimamente por el aspecto negativo de la globalización, nosotros estamos perdiendo un poco esa identidad. Y creo que la herramienta para esa defensa es realizar murales en sitios públicos, en temáticas entendibles por toda la gente del país. Y bueno, este proyecto me ha llevado no solamente a hacer murales en la Argentina, sino también en países limítrofes como Chile. Y bueno, entre otros proyectos que tengo y que estoy llevando a cabo, bueno, inauguré un taller que se llama La Tallera, que es un taller de muralismo y arte público, y en este caso solamente les voy a mostrar el audiovisual del proyecto Muralismo en Ruta. Este proyecto partió haciendo murales en técnica de mural al seco, con pintura convencional, estándar, industrial. Y hoy día lo estoy llevando a cabo en técnica de murales grafiados. Elegí esta técnica porque, bueno, considero que el mural es un documento histórico, un documento cultural, y ese documento no puede perecer en cinco años porque tengamos la costumbre de utilizar pinturas que nos vende la ferretería para volver a comprar otra vez y renovar el mural o descartarlo. Considero que como las grandes civilizaciones nos dejaron algunos murales que nos permiten estudiarlas, eso es debido a la calidad de los materiales con que están hechas esas obras que quedaron en el tiempo. Si dejáramos pasar 400 años, ninguna pintura mural en pintura duraría 400 o 1000 años, como duran muchos frescos en la antigüedad. Y el desgrafiado, bueno, es una técnica que si bien es una técnica antigua de origen etrusco, en el país es relativamente nueva. Van a ver algunas imágenes en el video. Este mural consta de capas sucesivas de cemento de revoque coloreado con invento mineral que se ponen unas sobre otras de colores más oscuros a más claros y que, bueno, en fresco se talla. Lo que hace que el mural se tenga que ejecutar en 72 horas porque después de esto ya se vuelve piedra y se vuelve después de una realización bastante torpe, ¿no?, cuando la piedra endurece. Este mural lo que tiene que, por ser piedra, es antigrafite. O sea, si fuera afectado por pinturas en agresor solamente se remuevan, se pueden mejorar aplicando el remover de pintura y limpiando con detergente y un cepillo y uno tiene el mural. O sea, caso contrario, pasaría la pintura en el mural pintado que una vez arruinado hay que volver a repintar, hay que volver a hacer. O sea, cada uno como...